Hola, hoy vamos a conversar en Esto es más que literatura sobre una de las características fundamentales para escribir. En muchas ocasiones pensamos que es la teoría literaria o aprender las técnicas de escritura y se nos olvida un detalle fundamental. ¿Quieres conocerlo? Te invito a ver este video. La escritura, ante todo, es un arte y es un oficio. Entonces, en muchas ocasiones consideramos que es fundamental tener por un lado la teoría, por otro lado conocer las técnicas de escritura, pero hay ese detalle particular que en ocasiones olvidamos y es que es fundamental que un escritor se conozca a sí mismo. Que tenga claro cuáles son sus hábitos, en qué hora del día escribe mejor, cuáles intereses desea explorar. Esto quiere decir que un escritor no solo debe conocer sobre técnicas de escritura y leer mucha literatura o mucho sobre las obras que desea también escribir, sino que debe de analizarse a sí mismo. ¿Y para qué se analiza un escritor? Por ejemplo, vamos a hablar de algunos escritores y cuáles han sido sus hábitos para que ustedes piensen cuáles son los suyos y cuáles son esos hábitos que les permitirían aprender un poco más de cómo y en qué momento del día deberían escribir. Raymond Carver, el escritor norteamericano, cuando tenía 21 o 22 años, ya era padre de dos hijos, trabajaba, tenía jornada laboral en la semana, y a él siempre se le preguntó ya en su época de reconocimiento por qué no escribía novelas. Y él manifestó que cuando se formó como escritor, debido a sus compromisos que tenía ya con su vida, pues tenía que escribir textos que salieran de una sola tirada, de una sola sentada, entonces por eso escribía cuentos y poemas. En este caso, él comprendió que tenía un limitante que era su tiempo. No podía darse plazos, no podía decir, pues voy a escribir dos días a la semana y a palazo toda la semana para seguir con una novela, sino que era enfocarse en la escritura de un texto. Entonces es ahí el primer análisis que se debe hacer un escritor. ¿Cuáles son los tiempos con los que cuenta para escribir? Lo fundamental es que la escritura es un proceso, lo que quiere decir que es algo que debe tener continuidad, sobre todo si deseas fortalecer tus habilidades como escritor, que se van creando a través de escribir y escribir. Entonces, ¿cuáles son tus mejores horarios? ¿Qué días? ¿Con qué tiempo cuentas para escribir? Por ejemplo, García Márquez escribía desde las 8 o 9 de la mañana y escribía toda la mañana y una parte de la tarde, casi hasta las 3 de la tarde, y ahí ya paraba y se dedicaba a otros oficios, pero cumplía esa rutina específica del horario. Además, necesitaba siempre tener una flor amarilla en su escritorio para su producción escrita y cuentan que tenía un espacio donde se le generara el ambiente de calor, porque, como sabemos, él creció en un lugar de mucho calor y eso para él ya era una condición de escritura. ¿Cuál es el horario ideal para ti? ¿En la noche? ¿En la mañana? ¿Temprano? Por ejemplo, Hemingway escribía siempre de 6 de la mañana en adelante, escribía de pie, escribía, a pesar de que sabemos que Hemingway gustaba mucho del licor, cuando escribía normalmente lo hacía sobrio, pero conocía cuál era su momento ideal, que era siempre en la mañana. Hay otros hábitos fundamentales que uno se va conociendo como ser humano. Entonces, ¿qué hábitos tienes? ¿O qué consideras que te da seguridad? Por ejemplo, Víctor Hugo, que tenía en su momento, cuando yo era un autor reconocido, tenía una vida social muy activa, que para poder cumplir los plazos que tenía con uno de sus editores, tuvo que pedirle a su asistente que le cuidara la ropa. Se quitó toda su ropa, le quitó todo su vestuario, se lo entregó a su asistente y duró semanas encerrado, solo con una batola puesta y a veces inclusive escribía desnudo, porque se dio cuenta de que si tenía la opción de salir, pues no iba a sentarse a escribir, sino que iba a dedicarse a esa vía de divertimento y lo que necesitaba era producir una obra. Una de las obras que escribió de esta manera es Nuestra Señora de París. Otro de eso que debes tener en cuenta es sobre qué te gusta escribir. Si escribes a mano, si escribes sobre papel o si escribes tecleando frente a una pantalla de computador. Cada quien tiene su estilo. Lo ideal es que encuentres cuál es tu forma que te da más seguridad, inclusive donde puedas ser más fluido y donde permitas permanecer sentado creando tu obra. John Steinbeck, por ejemplo, el autor de Las Uvas de la Ira, escribía lápiz. Entonces, escribía a mano, redactaba, y ya de acuerdo, si tú lo haces también, ahí ese momento posterior de pasar tecleando ya el texto puede ser un primer momento de corrección de tus escritos. Es preferible que, por ejemplo, entregarse a la otra persona, pero ya cada quien se conoce. En mi caso, yo lo hago en computador, lo que determino es como horarios específicos en los que me pueda sentar a escribir, pero necesito, por ejemplo, silencio. ¿Tú qué necesitas? Cuando vas a escribir, necesitas ruido, te gusta la música. En algunas ocasiones uno lo puede hacer para aislarse. Por ejemplo, Roberto Bolaño se acostumbró a escribir en lugares con sonido y muchos de sus cuentos al principio, cuando él tuvo una vida, sus inicios de inmigrante en España, escribían cafeterías, porque eran lugares que tenían, como todos los servicios, había a la mano, tenían luz, podía estar tomando café, y luego siguió escribiendo de esta manera muchos de sus libros. Es fundamental en ese sentido que tengas un momento en tu proceso de escritura y tomes un lápiz o lo que lo hagas en tu celular o donde quieras y te analices, piensa. Entonces define ¿cuáles son los horarios ideales para escribir? ¿Cuál es el espacio ideal? ¿Qué debe tener tu espacio? ¿Tu entorno? ¿Necesitas qué? ¿Sonidos o silencio? ¿Escribes de corrido tus textos o lo haces de forma fragmentada? Por ejemplo, Edgar Allan Poe, para trabajar sus textos, él pegaba las hojas de los textos uno tras otro de manera tan que cara como un pergamino y lo hacía con él en una letra muy pequeña, lo que permitía para él que se viera como la dimensión del texto que estaba creando. En resumen, lo fundamental es que te conozcas a ti mismo. No hay una fórmula y en eso voy a insistir en los videos que continuarán alrededor de la escritura y todas las aristas que tiene sentarse a escribir. Debes conocerte, identificar cuáles son tus intereses, por qué deseas explorarlos y básicos. Siempre fundamental escribir. Entonces, para eso puedes buscar talleres de escritura, puedes buscar espacios adecuados para conversar con otros. Los talleres de escritura tienen una ventaja y es que permiten compartir con otras personas los textos y que tú escuches las correcciones que se le hacen también a otras personas que están en ese proceso de formación o que busques en este momento videos o podcasts donde se hablan de diferentes estilos de escritura. Te invito entonces a continuar escribiendo. El hábito es lo que construye un escritor que va produciendo poco a poco. Y para cerrar voy a contradecirme un poco pero con palabras de un gran autor, un autor que admiro mucho que es Juan Carlos Zonetti. Cuando Juan Carlos Zonetti conoció la rutina de algunos escritores por ejemplo en especial el de Mario Vargas Llosa que es muy disciplinado en su manejo de sus tiempos para Juan Carlos Zonetti fue como sentir que Vargas Llosa respondía a un horario de oficina y en ese sentido Onetti dijo que no. Onetti para él la escritura era como un amante en sus palabras. Entonces era algo que cuando él sentía el deseo de hacerlo se sentaba a escribir. Pero bueno no todos somos Juan Carlos Zonetti muchos necesitamos es de la disciplina y la constancia. Es esta entonces una invitación para que además de conocerte y de fortalecer tus procesos de escritura mantengas una rutina y que construyas tus hábitos esos hábitos que te llevarán a los textos al crear los textos que has deseado escribir. Te invito a que compartas si tienes algunos de tus hábitos cuáles son los que conoces cuáles reproduces y te parecen y te han funcionado. Recuerda que esto es más que literatura y ese es un espacio que abrimos a partir de hoy de este video donde vamos a hablar también sobre la escritura. Espero compartirles algunos de esos detalles y de esas técnicas y recursos que utilizo para escribir y que reconozco y he aprendido de otros autores. Esto es más que literatura nos vemos.